¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este video. Este es el Samsung Galaxy A12, aquí en su review. Esta revisión en español que voy a compartir con ustedes. Después de tener varios días y semanas, este teléfono inteligente en mis manos, compartiendo todas, todas sus características. Teléfono inteligente que funciona, que aplica, que ya ustedes lo habían visto por aquí en su prueba de rendimiento que les dejo, también en su unboxing, que también les dejo por aquí. Y hoy vamos a ver en detalle si les funciona, si no les funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Vamos a ver el video! Y este review del Samsung Galaxy A12 comienza contándoles un poco cómo ha sido mi experiencia con el teléfono y mis apreciaciones de lo que es este equipo en su parte exterior. Van a ver que en el frente, un teléfono con unos bordes redondeados, muy común en su apariencia, un borde mucho más grueso en la parte inferior. Y eso está dado por su pantalla de 6,5 pulgadas, resolución de 720 x 1600 píxeles. Esa pantalla que deja borde más grueso en la parte inferior, un borde un poco más delgado en la izquierda y la derecha. Y en la parte superior vemos la cámara selfie en forma de gota de agua, tratando de no ocultar o de ocultar lo menor posible esa pantalla para que tengamos el mayor ángulo de visión. Y si hablamos de la parte exterior, me gustó realmente ese detalle de la textura. Es una textura acanalada en la cual me gusta, me gusta que no se nos queden nuestras huellas pegadas al teléfono. Definitivamente, por más de que algunos teléfonos, en el caso de los que tienen vidrio atrás, nos ofrecen mucha mayor calidad, más resistencia, estos teléfonos que son mucho más comunes, por decirlo así, que son más en plástico, pues nos ofrecen esa posibilidad de que no queden esas huellas pegadas ahí y más versatilidad. Un módulo de cámaras en la parte superior izquierda, cuadrado, que nos muestra ya todos sus lentes y un flash en la parte de afuera. Me parece curioso, por lo general incluyen ese flash en la parte interior o al lado de los lentes de la cámara, pero aquí Samsung lo saca de este módulo en la parte de afuera y lo deja como un puntito adicional. En el borde lateral izquierdo, este Galaxy A12 tiene su ranura para tarjetas SIM. Debes tener en cuenta que tiene una independiente para cada una de las SIMs. Es un teléfono doble SIM y asimismo tiene ranura independiente para las tarjetas micro SD. Ahora, si lo miramos por el lateral derecho, vas a ver en la parte superior su botón de subir y bajar volumen, muy, muy, muy arriba. Un poquito más abajo su botón de encendido y apagado. Personalmente me gusta que se ahorre espacio integrando lector de huella y botón de encendido y apagado. Arriba del todo en el borde superior, no vamos a tener nada en este Galaxy A12. Apenas un huequito, un botoncito ahí, ustedes lo pueden ver. Ese es un micrófono, pero de resto está totalmente limpia la parte superior. Y finalmente, si vemos la parte inferior, el puerto de 3.5 milímetros para conectar tus audífonos de cable. Asimismo, hay al ladito un micrófono. A continuación, el puerto USB tipo C. Y finalmente, en ese borde inferior de este Galaxy A12, el parlante. Solo tiene un parlante este Galaxy A12. Les mencionaba su tamaño. Un teléfono de 164 milímetros de alto, 75.8 milímetros de ancho y 8,9 milímetros de grosor. Pesa 205 gramos. Un teléfono que en estas características es bastante promedio, pero que teniendo en cuenta que está en esa gama media, bastante competida gama media, pues definitivamente nos va a ofrecer una buena calidad, una buena resistencia, una pantalla aceptable, no es la de mayor calidad, pero que funciona para ver nuestras cosas. Hablemos ahora del tema multimedia. Veíamos al inicio su set de cámaras, su módulo en la parte superior izquierda de la parte trasera. Son cuatro lentes con el principal de 48 megapíxeles. Es un lente con apertura 2.0 y es angular. Hay un segundo lente de 5 megapíxeles, ultra gran angular con ángulo de visión de 123 grados y otros dos lentes adicionales, cada uno de 2 megapíxeles. Uno es macro y otro es de profundidad. Un conjunto de lentes bastante tradicional, con uno principal de 48 megapíxeles de buena resolución, que nos va a ofrecer buena calidad, buena nitidez en nuestras fotografías y videos, como se puede evidenciar en los resultados de fotografías y de cámaras. Bastante interesante. Buenas fotos, buenos videos. Realmente es lo que podría esperar cualquier usuario común y corriente en un equipo de esta calidad. Eso sí, su lente principal, apertura de 2.0. Yo ahí extraño un poco. Un lente un poco más iluminado, es decir, que le entre más luz. Su apertura es de 2.0. Y cuando estamos en ambientes de baja iluminación, quizás el teléfono lo fuerza con software, lo fuerza para que nos dé un mejor resultado para iluminar más la imagen. Sin embargo, se alcanza a sentir algo de grano, algo de ruido en la imagen. Eso puede que para el usuario común no sea tan evidente, pero en las pruebas quizás eso se sienta. Unas imágenes que en ambientes nocturnos no son tan definidas o quisiéramos que fueran un poco más definidas. Sin embargo, debemos hablar también de la reproducción multimedia. Su pantalla de 6,5 pulgadas es bastante cómoda para ver contenidos. Pueden ser fotografías, pueden ser videos, pueden ser películas, con su resolución de 720 x 1600 píxeles. No tiene sonido estéreo. Solo vamos a tener el parlante en la parte inferior. Un parlante muy común en estos equipos, ni tan alto ni tan bajo. Es bastante común como lo que encontramos en otros dispositivos. Entonces vas a tener un teléfono que te va a servir para apreciar todos tus contenidos y de una manera bastante tradicional. Asimismo, vamos a hablar de su cámara selfie. Es de 8 megapíxeles. La tienes en forma de gota de agua al frente en el centro. Un lente de 8 megapíxeles con apertura de 2.2. Y que al igual que la cámara trasera, te va a permitir grabar video en 1080p hasta 30 cuadros por segundo. No hay gran diferencia o gran oferta entre la cámara frontal y la cámara posterior en temas de grabación de videos. No hay una posibilidad de grabar más allá de 1080p a 30 cuadros por segundo. Entonces, en eso quizás vamos a extrañar la posibilidad de jugar con nuestra cámara para obtener algún resultado distinto. Quisiera hablar un poco ahora del tema de su procesador. Viene incluido un MediaTek MT6765. Este específicamente es el Helio P35 de 8 núcleos con su unidad gráfica PowerVR GE8320. Asimismo, viene con una memoria RAM de 4 GB. Estas dos cosas, Helio P35, memoria RAM de 4 GB, le dan a este Galaxy A12 un rendimiento aceptable para videojuegos, para tareas de entretenimiento, de productividad. No estamos hablando de un teléfono mucho más avanzado, gama media alta. No, estamos hablando de un teléfono que te va a funcionar para las tareas, para navegar, para tener varios documentos abiertos a la vez, quizás para practicar algunos videojuegos en la prueba de rendimiento que les dejo en la parte de arriba. Ustedes vieron que lo poníamos a prueba con videojuegos, con contenidos multimedia. Su desempeño fue aceptable. Funciona este Galaxy A12. Es una gama en la cual Samsung le ha apostado bastante a estos Galaxy A y en estos términos, este Galaxy A12 cumple a cabalidad con lo que le ha sido propuesto. Y es que sea rendidor, que sea potente para su gama y para su precio. Además, este equipo viene con Android 10 actualizable a Android 11 y viene con la capa de personalización One UI 3.1, que es muy común a todos los equipos Samsung. Ustedes lo saben, que tiene unas características interesantes. De las capas de personalización de Android que tienen los teléfonos, debo aceptar que a mí personalmente, Iván Luzardo, One UI es de las que más me gusta. Desde hace varios años que la introdujeron, me parece que ofrece una buena solución para manejar el teléfono con una sola mano cuando estamos ocupados. Ha sido pensada de una buena manera. Y eso definitivamente vale la pena destacarlo. Algunas características adicionales que debemos resaltar. Su lector de huella, por supuesto, lo vieron ustedes integrado en la parte lateral junto con el botón de encendido y apagado. También tiene acelerómetro este equipo. Su batería 5000 mAh, que en las pruebas que le hicimos realmente llega a un muy buen resultado al final del día. No se nos cuelga. Eso hace que podamos trabajar de manera cómoda con el equipo sin necesidad de estar preocupados por conectarlo a corriente. Ofrece carga rápida de 15 vatios. No es la más alta carga rápida, pero sin embargo, es notable de Samsung que ya vaya incluyendo estas tecnologías en sus equipos de gama media para hacerlos mucho más resistentes, más potentes y que puedan ofrecernos una mejor calidad y rendimiento. Les repito que es un equipo que en esa gama media es bastante rendidor. Su precio en Colombia es de 599 mil pesos en septiembre que estamos haciendo este review. Esos son aproximadamente unos 160 dólares para nuestros amigos que nos ven desde otros países. Por supuesto, tengan en cuenta que esto es para el modelo de 64 de capacidad. Ya si lo que quieres es migrar a una capacidad un poquito mayor, vas a tener que considerar que su precio es 100 mil pesos colombianos más caros. Es decir, 699 mil 900 pesos. Esos son 184 dólares aproximadamente. Si lo que quieres son 64 gigabytes adicionales de capacidad. Eso quiere decir que tenemos dos modelos, uno de 64 y uno de 128 disponibles en el mercado colombiano que seguramente cualquiera de los dos te va a poder servir. Ya analízalo tú qué tantas fotografías, qué tantos videos, qué tanto te pesa esa copia de WhatsApp y de esa manera vas a poder definir si es el de 64 o el de 128 el que te sirve. Tengan en cuenta que no es mucha la diferencia en precio, son 100 mil pesos nada más y eso definitivamente. Si a mí me preguntaran, yo me iría seguramente, ahorraría un poquito más esos 100 mil para obtener el de 128 gigabytes de capacidad. Me encantó que hayan llegado hasta aquí en esta revisión del Galaxy A12 de esta serie A, esta familia A, que se complementa en este 2021 con todos los A12, A02, A72, A52, A22, todos los que terminan en 2 vienen para este 2021. Para este 2021. Y hoy estamos con esta revisión del Galaxy A12 que espero les haya gustado. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal corriendo, clic en el botón de suscribirse que queda por aquí abajo a tu derecha. Clic en el botón, una campanita, activas, notificaciones, dices todas las notificaciones para que estemos muy conectados y siempre que publique un video estés al tanto y te llegue la notificación. Comparte, comparte este video, coméntalo por favor, dale like, sé generoso con tus likes. Nos vemos en una próxima. Ibadnosio out. ¡Gracias! Salve. ¡Gracias!